¡Hola a todos! De parte de Paco González y Manolo Dama, un saludo cordial, como decía el chiquitín. Esperemos que disfrutéis con nosotros de este partido de liga de vuestro deporte favorito. Hoy disfrutaremos con el envigado fútbol club, que luchará contra el junior de Barranquilla. Los dos equipos parecen muy igualados, Paco, no es fácil decantarse por ninguno de ellos antes de empezar. No parece haber ningún factor que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, eso es cierto. Pero si quieres mi opinión, creo que esto no se va a decidir hasta que el árbitro pide el final. Podemos ver el equipo que saldrá como local. De inicio salen con un 4-5-1, con dos auténticas balas en las bandas. En las imágenes pueden ver a los jugadores visitantes que saltarán de inicio al césped. 4-5-1, el clásico delantero centro y jugadores llegando por las bandas. Las gravas están de lo más animadas, ya están cantando y eso que el encuentro va a comenzar ahora mismo. ¡Mosquera! ¡Cuidado con esa bola que busca! ¡González! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ahí está el primer gol tan importante! Sus aficionados no se pueden quejar. Han estado finos en esta acción. La parada fue buenísima. Pero mira cómo aprovecha el rebote para lanzar el balón. ¡Al fondo de la red! ¡Allá vamos! ¡1-0 de momento! ¡Será saque de banda! ¡Sacan de banda rápido! ¡Sin perder un instante, Manolo! ¡El equipo contrario le ha regalado la pelota! ¡González! ¡Qué parada del Cáncerbero! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Un tiro lleno de clase! Sin duda, en uno de los momentos claves del partido El portero llegó al primer balón, pero el atacante estaba muy atento Esperando el rechace y no perdonó en segunda instancia La bola vuelve a rodar y la ventaja ya es importante ¡Dos goles a cero! ¡Directo a área! ¡Una salida muy segura del arquero! ¡El guardameta me tiene saliendo de su portería! Me pregunto qué pasa por la cabeza de los porteros en esas situaciones ¡González! ¡Le sale al paso para intentar robar! ¡Trata de abrir el juego cambiando a la otra banda! ¡González! Recuperan la posesión en el centro del campo ¡Encuentra espacio! Si llega a esperar un poquito no era fuera de juego ¡Puede aprovechar el espacio! ¡Aarango! ¡Aarango! ¡La despeja de la zona del peligro! ¡Espectacular el pase que puede acabar en gol! ¡Y saque de esquina! ¡Aarango! ¡Aarango! ¡Le ha concedido espacio! ¡Aarango! ¡Sasque de banda peligroso! ¡Sasque de banda peligroso! ¡El balón vuela hacia el área! ¡González! ¡El Juan mete la pierna y se lleva el balón! ¡Se la quita de los pies! ¡Deja atrás al defensa! ¡Aprovecha el esponso! ¡González! ¡Gol! ¡Ojo! ¡Vaya pedazo de gol! ¡No cabe duda de que anda fino de cara a portería! ¡Ya lleva dos goles! ¡Mucho tiene que cambiar esto para que haya una vuelta en el marcador! ¡Tres a cero! ¡Ha hecho bien en buscar a un compañero que tenía absolutamente desmarcado! ¡Pegadito a la línea de Kahl! ¡Gol! ¡Encuentra espacio! ¡Qué bien le pegó! ¡Gol! 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 De momento está marcando los goles a pare Parece estar en gran forma sin duda Aquí unos son felices y comen perdices Porque ganan por 4-0 Vamos a tener dos minutos de descuento Se precipitó y el árbitro pita fuera de juego Mosquera El centro busca el área ¡Buen intento! Increíble el término de los primeros 45 minutos 4-0 en el marcador Tremendo los primeros 45 minutos que nos ha dejado el colega Partidazo el suyo hasta el momento creo yo Lleva dos goles y su equipo gana No sé si irá por el hat-trick pero ganas no le faltarán La primera parte terminó con el marcador que podemos ver Esperemos que la segunda nos ofrezca algo más ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¡Buen politicio! ¡Buen intento! ¡Buen attempto! ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¡Buen tolerar el número de moinesanking! ¡Atención, atención! ¡Sale a por el balón! Buena acción defensiva anticipándose la jugada. ¡Será saque de banda! Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. ¡Saca el esférico de ahí sin contemplaciones! Hace un rato que se lo temía y por eso no parece extrañado de ser el elegido para el cambio, Paco. No le extraña ni a él ni a nadie, Manolo. Verlo jugar empezaba a ser doloroso. En cuanto al árbitro pide, uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda, salta al terreno de juego. Directo a puerta. Le ha faltado mucha definición, pero bueno, lo ha intentado al menos. Solo le ha faltado rematar la jugada final. La pelota cambia de equipo. Se ha ido. Se ha ido. ¡Gol! ¡Gol! Hoy está que no perdona. Lleva ya un hat-trick y tiene la impresión de que puede marcar más. Y con este logra un hat-trick, aunque no es el primero que consigue la temporada. Pues otro baloncito con autógrafos que se lleva para casa. ¡Qué bonito! Ha observado muy bien la trayectoria del esférico. ¡Gol! 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 En el aire para terminar rematando de cabeza. No tengo mucho que decir sobre este hombre. Él mismo ha demostrado en el terreno de juego que es un superclase. Hoy nos ha impresionado a todos, Manolo. Mañana se hablará mucho de él en los periódicos, ya verás. La pelota queda libre y la pierde. La pelota cambia de pies. ¡Ahí está! ¡Ha chutado! Tesillo. ¡Una gran ocasión! ¡Atención porque han temblado los cimientos del estadio con ese tiro! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡Qué gran entrada! ¡Recupera el balón! ¡Papitar! Golpe franco directo. Una buena oportunidad cuando apenas queda tiempo. El trencilla no lo ha dudado y ha sacado la cartulina varilla. Se tiró al suelo Paco y se llevó al rival por delante. El contacto parece claro y la falta es dura. Parece que el colegiado acertó. ¡El centro busca el área! No se ha arriesgado a tratar de cogerla. ¡Mosquera! ¡Cuidadito con eso! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gole! ¡Gol, gole! Fantástico, no me queda otro adjetivo para definir, Paco, con este gol que acaban de anotar y que sellan claramente su superioridad en este partido. Si alguien del equipo rival aún tenía esperanzas de remontar, tras este gol se verá obligado a hacer frente a la triste realidad. Hombre, triste para ellos, ¿eh? No se me ocurre una mejor forma de rematar el encuentro. Antonio, tres minutos de tiempo añadido. Sí, tres, Manolo, parece que lo estabas adivinando. Tres como los tres mosqueteros. Envía un buen centro hacia el área. Quiso centrar, pero la defensa... ¡Buen intento! Eso no va entre los tres palos. ¡Qué birria de tiro! ¡Qué gran intento! ¡Conjura el peligro! El colegiado indica que hemos llegado al final del encuentro. Paco, y no creo que el rival estuviera muy metido en el partido, aunque tampoco deberíamos quitarle mérito al equipo ganador. En absoluto, Manolo, y más viendo cómo han abierto el campo y han jugado la pelota. Es que ha sido todo un recital. Su partido hoy ha sido, creo que, para enmarcar, Paco. Hoy ha estado de 10. Ha marcado goles de todos los colores. Y, bueno, es que encima han ganado un día perfecto para él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!